El niño Antonio Pérez, así su madre lo nombró En medio del bajo mundo, humildemente se crió Sudando, buscando el pan, compitiendo con la miseria Su pobreza era bien seria, pero luchaba con mucha afán Quería ser arquitecto, y los estudios su padre pagó Pero al crecer su ambición era enorme, y el crimen escogió Son las seis de la tarde, está oscureciendo La venta va bien, el dinero va creciendo Mucha precaución velando a la jara El joven Antonio Pérez se prepara Tony, así le dicen a Antonio El tiempo lo ha convertido en demonio Su biblia es un 357, es oficio Y cobrar un billete, la palabra parce no le entiende Es un asesino, y de eso depende su casa, su ropa, también su alimento Quitándote la vida en cualquier momento Seis de la mañana, tocan la puerta, es el jefe Y Tony se despierta, le dan un retrato Y una dirección, prepara su revolver y empieza la acción Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio, le decían así Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio, le decían Tony llega al sitio indicado Vigila a la víctima que está al otro lado Cruzando la calle frente a él se le para Y sin pena, le pone un magnum en la cara El cuerpo cae con un caón de dinero Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero El hombre en el piso, mucha sangre derrama Y el dinero robado se invierte en marihuana Tony sigue con su permisión Porque es uno de los grandes en la asociación El corrupto esconde su identidad Porque es el sal de la droga Rey de la maldad Las seis de la mañana Tony dormido Los guardias tumban la puerta con mucho ruido Tony le pregunta Pero yo, ¿qué pasó? Es una orden de arresto Así que shut up Llega el otro día Compran el vocero El pueblo lee lo de Tony primero Sale culpable con todo y poder Y su familia sufriendo y llorando por él Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Le decían así Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Le decían Pasa un año y dos o tres meses Tony en el banco pierde intereses Su nombre nuevo para él es su fastidio Porque ahora le dicen Tony presidio Controla los guardias corruptos que venden Los que obedecen Pero pretenden romper la ley Vendiendo esas cosas que estos dos llaman La química extra peligrosa Así es que la adicción prosigue en los presos Y Tony presidio se aprovecha de eso Porque él es el grande El distribuidor El que vende el polvito que le escura el dolor Pero Tony quiere rehabilitarse Planea una fuga Y logra escaparse Es un fugitivo Que queda en lo mejor para su vida Así que se la dio a New York Pero la cosa esa ya no le va muy bien Porque el taxi es mi cara y no le gusta el tren Porque el clima es muy frío La cosa no es la misma Así que prefiere progresar en su isla Llega el avión Tony presidio se asoma Pisa su tierra sin duda se emociona Llega a su barrio saludando a su gente Cuando siente un pan Que se cuela en su vientre El es Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Le decían así Le dicen Tony presidio Tony presidio Tony presidio Tony presidio Le decían El joven Antonio Pérez En el regreso a su hogar Quería rehabilitarse Y una novia iba a comenzar Cuando en el momento Siente un balazo en su cuerpo Y cayendo ya casi muerto Se fijó rápidamente Un chamaquito que por venganza Lo siguió sin descansar Pues en el pasado Tony le quitó la vida A un familiar El que siembra la muerte en otro Para sí mismo cosecha un homicidio Y sin un acto de arrepentimiento Irá condena eterna Como Tony presidio Muchas gracias Vamos a seguir recordando ¿Verdad?